aquí no olvido poner el canal y esta vez aquí vamos a ver videos o video relaciones de como sea no se parezca en este juego no se puede y y y y y y y y ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¿Y pero...? Hay gente que no le gusta que la toquen y yo no entiendo por qué, yo no entiendo por qué. Hasta hay un me que habla de eso. Se divide en cuatro, se divide en tres, No importa, es extraños, conocidos, amigos, llamantes, novios, lo que sea Y el cuerpo de cada uno se divide en colores En no me toques, te voy a matar, te voy a destruir En no, en qué, en qué se fue, en ok Y en, oye, sí, tócame, papito Así, así está dividido Primero vamos a hablar de los extraños Nadie te puede tocar, nadie Nadie, nadie Si llega un extraño y te toca el hombro y dice Oiga, oiga, usted me puede decir, ¿dónde está? Me tocaste Sí, que yo quiero saber, ¿dónde está? Me tocaste, te voy a matar, te voy a destruir No, no, si es un extraño, quiere saber información ¿Y qué hay de la policía? Usted está arrestado Me tocaste, te voy a matar, te voy a destruir No, no, pero por qué, pero por qué Bueno, hay unas excepciones Como la gente que pues Nadie la puede tocar Me tocaste Te voy a matar, te voy a destruir ¿Eh, eh, eh? ¿Quién dijo eso? Y hay ciertas personas Que pueden ser los negros Que las pueden tocar Oye mi negro, ¿cómo está mi negro? ¡Eh, negro! ¡Me tocaste! Oye, pero qué oscuro Y el que sigue son los conocidos Los conocidos Son los conocidos Los conocidos te saludan Te hablan Pero no te pueden tocar el cabello ¿Por qué los conocidos No te pueden tocar el cabello? ¡Pero es que es cabello! ¡No, pero es que es mi cabello! ¡No, mi cabello! ¡No, pero es que es mi cabello! ¡No, el cabello no tiene nervios! ¡El cabello es cabello! ¡No! Mira, hay gente desconocida Que se acerca a mí y me dice Oye, ¿le puedo tocar el cabello? ¡Sí, le digo que sí! ¡No voy a decirle! ¡Oye, pero tú tienes seme en la mano! ¡Tienes seme en el Q! ¡No! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡No! ¡No, no, no, no! Y los amigos Los amigos te pueden tocar Un 50, 60% del cuerpo Pero, no te pueden tocar la puntita de la oreja Imagínate que estás en clase Y te toca la puntita de la oreja ¡Chinga! Oye, me tocaste ¿Ves que yo quería saber de qué? ¡Me tocaste! Te voy a matar Te voy a destruir ¡No entiendo! ¿Por qué no te pueden tocar la puntita de la oreja? ¡Si es que es la oreja! ¡Es que es la oreja! ¡No importa, es un accidente! Y luego sigue el amante El novio Hay unas personas que sí le ponen todo de sí ¡Tócame! ¡Tócame! Pero están las reservadas Hay las personas reservadas Que pintan todo de rojo En sus partes íntimas Pero no como la Guadalupe La Guadalupe Allá se pinta todo de tócame Pero la musicita Y las chichichitas No se las puedes tocar Pero ella sí te puede tocar todo Y tú le tocas Y se enoja ¿Qué es esto? ¿Es que tú me tocaste? ¿Ves que yo soy mujer? Sí, yo soy hombre ¡Ah! ¡Es hombre! Porque yo soy mujer y no puedo ¡Ah! ¡Machista! ¡Arriba el feminismo! ¡Arriba el feminismo! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Está mal! ¡Esto está mal! ¡Ay! ¡Qué aburrido! ¡Puro viejo en esta fiesta! ¡Y no tengo a nadie de mi edad con quien jugar! ¡Primo! ¡Juguemos! ¡Saca una carta! ¡Paco! ¡Quita de aquí! ¡Yo ya me quiero ir a jugar Fortnite a la casa! ¡Mami! ¡Mijo! ¡Mami! ¡Mi hijo! ¡Mami! ¡Mi hijo! ¡Ya me quiero ir! ¿Pero por qué? Si estamos compartiendo con la familia ¿Está bonito o no? ¡Mmm! ¡Ya vas a ver! ¡Ay! ¡Por Dios, perritos! ¡Ya no hagas perrinche! ¡No estás para eso! ¡No estás para eso! ¡No estás para eso! ¡No importa! ¡Qué hombre! ¡Obrígame, perro! ¡Se echó a perder! ¡Cállese viejo lesbiano! ¡Ay! ¡Cullado! Lo que pasa es que ¿sabe cómo son los guaguas? ¡Ajo! Igualito a su taita ¡Qué salva! ¡Ven! ¡No jodas! ¡Chévere! ¡Hora de ver gameplays de Minecraft! ¡Pero este es aparato! ¡Ajo! ¡Carlitos! ¡Este es una fiesta familiar! ¡Pasta! ¡No! ¡Tía! ¡No! ¡Primo! ¡Tranquilo! ¡Yo te presto mi celo! ¡Ay, Paco! ¡No jodas! ¡Sáquese! ¡Tía! ¡Mi teléfono! ¡No volviste! ¡Ey! ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no son las tías como las de Spider-Man? ¡Más cariñosa! ¡No! 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 ¡Ey! 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 ¡Contré para Sonic! ¡No! ¡Ya dice! ¡Va a ser igual de pajero que el tío! ¡Pajero! ¡No sé qué es eso! ¡Pero suena muy ofensivo! ¡Ya vas a ver! ¡Tía Clara! El primo Tony también tiene celular ¿Qué? ¿Comparte con la familia? Carajo ¿Qué han hecho? Por feo Te jodiste ¿Qué? Carajo Ya sé, mi abuelito es súper pacífico Él me va a ayudar Yo lo mato Yo lo mato Suéltame que yo lo mato No, papá, reacciones, por favor No, soy su hijo Ay, ay, súbate ¿Quién le dio de tomar al abuelo? Ya saben que es mal borracho Chuta ¿Y ahora? Ya sé, mi tía López Es la persona más alegre y animada que conozco Ella calmará la cosa 15 años 15 años ¿Para qué este hijo de puta me vaya con esto? Infeliz Chuta por doncio Ya me fregué Solo mi primo Ernesto El más responsable de la familia Me puede... ¡Que se guarde! ¡Puta madre! ¡Esto! Él es el conductor designado Además, toma pastillas Además, está recién operado Por eso, con más ganas ¡Que se guarde! Chuta por tres ¡Mami! ¡Ay! ¡Ya está borracha! ¡Todos están borrachos! ¡El alcohol es una borrada! ¡No voy a beber! ¡Nunca! ¡Mijo! ¿Qué? ¡Ele, carajo! No prometas algo que no vas a poder cumplir La voz de la experiencia, supongo Ve, toma esto para que te compres algo ¡Uy, qué lindo! ¿Y vos qué no estás viendo? ¿Qué? 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 Bueno, el alcohol tiene sus ventajas Chévere 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 ¡El primo tanifor que le dio un trago al abuelito? ¿Qué? ¡No! ¡Te fregaste! ¡Toma! José Antonio García Chauvin O sea, que fuiste vos el que le puse el trago al abuelo, ¿no? Sí, él fue Yo lo vi Se pone como loco ¡Ey! ¿Cuál vos? No, pero yo no fui, te juro ¿Quién más alta, pende? ¡Uy! ¿De la que me salvé? ¡Qué bestia! ¿Cómo tomas ese abuelito, o no? ¡Uy! ¡Borracho! Oye, vos comió y no has tomado ¡Aguanta! ¡Tengo 10 años! Por eso, pues Con más ganas ¿Qué? Oye, aguanta Mira, mira ¡No, no, 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 no! ¡Cabezo! Por tu culpa, mi hijo, aprende más las mañas Gracias, mamita Pero tú también Qué huevado Ya tranquilo, mi hijo Vaya usted O voy con los primos Aquí me ha pasado No Quiero estar en esta fiesta Y menos con los prim... Prima Vivi Hola, primo ¡Qué linda que es la prima Vivi! ¿Quieres venir conmigo? Tengo un secreto que contarte Yo... Amaré eso como sé Bueno ¡Uy! ¿Me está agarrando la mano? Dele y me va a decir que le gusto A pesar de ser primos Primita Vivi ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo ayer? ¡No! Primita, ¿por qué? ¡Primo! Paquito Primito Ayúdame Entre los dos le ganamos ¿Ya? No, 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 no No seas, hijo ¡Ah! ¡Todo ayer! ¡Todo ayer! ¿Todo ayer? Todo ayer... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No hay otro? ¿O no hay otro? ¿Qué pasa? ¿Es en serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No podemos! ¡Llegamos, chicos! ¡Se está inflando el globo! ¡Vamos a escapar con los niños de la monja! ¡No me lo puedo creer de verdad! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No sé qué hora es, son las 8, van a ser las 9. ¡Habby! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué perro? 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 ¿Qué perro?